Hoy estamos aquí en la plaza y vamos a hacer un circuito que toma granada A ver quién corre más ¿El patín eléctrico o el patín? ¿El patín clásico? ¿El patín clásico? ¡Pero Hugo! ¡Pero Hugo, espera! ¡Monta ahí! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos a dar la señal! ¡Prepararos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso es trampa! ¡Venga! 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 ¡Yo di la salida! ¡Vale! 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 ¡En esa línea! ¡Venga! ¡Tengo que decir! ¡Un, dos, tres, go! ¡Un, dos, tres, go! ¡Tengo que decir! ¡Vale! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí, Hugo! ¡Hay un tramposo! ¡Tramposo! ¡Uno! ¡Vale! ¡Esto ha sido la the forcia muy falsa! ¡Esta más tiene una pieza! ¡Y esta! Y ahora vamos... ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues ahora vamos! ¡Vale! 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 ¡Una! ¡Tres! ¡1, 2, 3! ¡Go! Pues parece que los dos somos igual de rápidos y igual de tramposos y... ¡Hugo más! ¡Hugo! ¡Esto ya lo hemos visto! ¿Y vosotros? ¡Coger vuestros patinetes y hacer vuestros huevos! Y ahora vamos a hacer cambios que todavía no ha acabado ¡Ey, tramposos! ¡También vas a hacer trampas con el patinet eléctrico! ¡También vas a hacer trampas! ¡Eso no vale, tampoco! ¡Venga! ¡1, 2, 3! ¡Go! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Ni siquiera ha tocado! ¡Ni siquiera ha tocado! ¡Ni siquiera ha tocado! acabamos. Adiós y darle a like y compartirla con nuestros amigos, que no se olvide. ¡Y adiós!